¡Hoy! Sentada en la cantina, llorando una pena de amor Se encuentra la muchacha, tomando en la mesa del roncón Cuando era pronto era en la puerta, un muchacho levantado lleno El motivo de su pene, el galán de su novela, que mirándolo pronto Como quedamos quietos, algo iba a suceder Se empujan los días hacia la mesa del roncón Cuando ha pasado nada, el desimplicado lo he pedido perdón Entre abrazos y te quiero, nunca dichas y disculpas, el peorito se escuchó Un mozo, dos cervezas, y un guapa a la mesa por mi cuenta Un mozo, dos cervezas, y un guapa a la mesa por mi cuenta Ella me ha perdonado, hay reconciliación Con camino, chichando, chacando, chacando ¡Suéltela ahí! ¡Así! Pica, chichando, pica Pazo, dos cervezas, y un guapa a la mesa por mi cuenta Pazo, dos cervezas, y un guapa a la mesa por mi cuenta Ella me ha perdonado, hay reconciliación Con camino, chichando, chacando Tú serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte Tú serás la causa de mi muerte De mi muerte, de mi muerte ¡Gracias! 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 Dos cervezas y una vaca a la mesa por mi cuenta. Maso, dos cervezas y una vaca a la mesa por mi cuenta. Maso, dos cervezas y una vaca a la mesa por mi cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.